Pocas palabras, hechos nomás, con los indios acatecas, los más bravos y más fieros, irán a luchar mañana estos dos aventureros. Pocas palabras, hechos nomás, con los indios acatecas, los más bravos y más fieros. No me salva nada y a morir dispuesto estoy. Y por amor tan sordo vendí, loco soñando en mi felicidad. Degrado y sin honor, mi espada os entrego a vos, Señor, toma, toma. No me salva nada y a morir dispuesto estoy. No me salva nada y a morir dispuesto estoy. No me salva nada y a morir dispuesto estoy. No me salva nada y a morir dispuesto estoy. No me salva nada y a morir dispuesto estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!